La principal duda es la que hiciste poner donde la pusiste en el arco. Así me están molestando todos. Lo bueno que fue hoy. Pero si la quisiste, tuviste la intención. Claro, sí. Justo ahí lo dije en la conferencia, que el psicólogo franquiño venía atrás mío diciendo que le intente, que le intente, que el arquero nunca sabe esperar de que vaya al arco. Y bueno, gracias. ¿Cuál fue tu carrera? El primero.